Ya no sé cómo hacer para que te decidas un poco No sé qué quieres, me confundes tan contradictorio Vas, ajá, vas y vuelves es la misma historia Estás, ajá, estás y desapareces Quédate acá conmigo, no ves que es el destino Tan difícil no es, ya que coincidimos Seamos más que amigos, nos querés Es verdad, al final, eso que el tren no pasa dos veces Sabrás, bien sabrás, que a veces ya no hay más Más veces vas, ajá Vas y vuelves es la misma historia Estás, ajá, estás y desapareces Quédate acá conmigo, no ves que es el destino Tan difícil no es, ya que coincidimos No seamos más que amigos Vos querés Quédate acá conmigo, puedes ser divertido Sé que a vos también te pasa lo mismo Es un sexo sentido, lo sabes Y a vosotros, eres material para el mundo Tenerte alejado otra vez Es inevitable Quererte aquí a mi lado, bebé, es inimaginable Tenerte alejado otra vez La, 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 la ¡Suscríbete!